Y ya supérame y deja hablar mal de mi Tienes que saber perder Todo mi amor y mi ser Yo te entregué todo ¿Qué no dirías? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena de mi Casa mía La luna está llena de mi Aparte cuál he sido Es que me gusta todo de ti Por ti Yo sé que al final A mí no me olvides te enseñar un poco Al final Baby tú te muevas Empatíao Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!